Y así comienza la historia. Nadie sabe lo que el cantante pasa minutos antes de subir a una tarima. Dejamos los problemas abajo para subir y brindarle lo mejor al público. Y yo soy el cantante y hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar. ¡Cáta a los Charli! ¡Cáta a los Charli! ¡Cáta a los Charli! ¡No! 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 ¡Ay, Agot! ¡Tenía! ¿Qué no? ¡Penadiosles! ¡Hola, Catar! Charli O. Convocable. ¿Convocable? ¿Hoy? ¡No, Charli O. ¿Penavente o Calcaterra? ¡No! ¡No! ¿Es Benavente o este? ¡Jay Cousy! ¿O cómo se llama este chico? ¡El de Alianza! ¿No? ¿Es el volante este? ¿Jay Cousy? ¡No! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ah! ¡Carton! 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 ¿Vas a pedir disculpas hoy o no? Ella también. ¿Sí? No, yo tuve mi momento. ¿Vas a pedir disculpas? No, yo tuve mi momento. O sea, ¿le puedes explicar a la gente quién es este personaje que está haciendo el homenaje a Héctor Laporta? ¡Ay, sí! Renzo Padilla, salchero peruano, por supuesto. Una de las voces más reconocidas y con mayor proyección de la salsa peruana. ¡Ajá! La escena de la salsa peruana. ¡Claro! ¡Claro! Como todos, como todas, como parte de cualquier escena peruana, siempre se cobre. Tiene que, pues, ¿no? O sea, que la escena peruana está sustentada, ¿no? Hoy día viene mucho cobre. Tal cual. Gente, metenle un like a esta transmisión. Ahorita vamos entrando, estamos calentando y tú dirás... ¡Qué raro! Se siente diferente. ¿Están ahí cada uno en su casa? ¡Mmm! Hay una sorpresita. ¡Ay, ay, ay! Así que, por favor, gente, metenle un like a esta transmisión, ¿no? Yo sé que están viniendo después de las disculpas de Ricardo Mendoza en Hablando Huevadas. Así que vamos a analizarlas. Si él ha citado a Freud, yo voy a citar Charly O también a varios. ¿No? ¿No? Y también voy a hablar de varios también, ¿ah? ¡Ojo! A mí también. Oye, ¿qué pasó con ese... ¿No? Que está tocando las cosas, hermano? Que terminé ahí. ¿No? Charly O ese es tu... tu canal, ¿no? O sea... Ahí es donde te iba muy bien. Tú dijiste Chiquicuilo, me iba muy bien. Me iba muy bien. Y tú gestionaste esto. Ese programa puntualmente no. No. Me iba muy bien. Me iba muy bien. Me iba muy bien. Sí. Yo no sé por qué la gente me ha mandado mensajes. Tu cara rojó tu muchísimo. Yo he dicho que... Yo he dicho que Benavente es el peor... Es el... Se han cueveado. El... 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 Y hoy ya lo vamos a mostrar. Vamos a ir a ver. Solamente una chiqui para nosotros, ¿eh? ¿Vamos a salir o no? Ahí se aparece. Y ahí, ahí. ¿Listo? Ahí. Estamos cargando. Estamos cargando. Vamos a llegar a las 500 personas. Por lo menos, ¿no? Obvio. Charly O la gente dice... Ah, voy a citar a Chiche, claro. Este... ¿Se lo comió el arquero Charly O? No. Yo digo que no, ah. Ahí tengo la soma más precisa. Mireia. Mireia. ¿Por qué? Buffon lo tapaba, dices. Donnarumma la tapaba. Keylor... Keylor Davis la tapaba. Keylor Davis la tapaba. ¿Tú crees que Buffon decía... No, Cholo. Benavente le pegó con... Ah, sí. Benavente le pegó demasiado... Tal cual. No, tío. Tío, Buffon sin esforzarse y decía... ZZ. Ah, ya. Sí, Benavente ZZ. ¿Ves, gente? Y dice... No, tío. En verdad, yo sí creo en Benavente que Benavente vaya a la selección actualmente. Claro. Ahora van a decir que el grupo no lo quiere. ¿Qué más tiene que hacer Benavente para que no lo quiera? Y yo soy su amigo del tío Mi Barruto. Obvio. Este es parte de él. Así te caiga mal el tío Mi Barruto. Si llegas a Alianza, tienes que tomarte fotos con el pat de Mi Barruto. Sí. Ya, listo. Vamos a meterle ahí una foto. No sorpresas. ¡Oh! Hola, hola, gente linda. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a... He venido a visitar a Hugo Boles. Ajá. O sea, quiero mostrar a la gente... No es croma. No. No es croma. Miren. Ja, 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 ja. Ahí está. Charlie, agáchate, tío, que ahí te van a decir... No, no. Charlie, no puedes ir ahí. Saca tu marronés de mi balcón, San Isidrino. Saca. Siéntate, por favor. Siéntate. Tío, qué locura. Qué locura porque les aman. Me dijo, esta es mi dirección, pero se olvidó darme el número de su apartamento. Ajá. Y tú sabes lo incómodo que es hacer hora abajo, pero que el sereno... Ja, 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 ja. Te mira con desconfianza. Claro, el sereno no se acerca todavía, pero te está pasando. Claro, claro. ¿Llamo o no refuerzo? Sí, te está pasando. A ver, a ver, ¿qué va a ser? Por si acaso te estoy viendo. Sí. Ese es el sereno que quiere que sepas que te está viendo. Tal cual. Entonces tú simplemente estás ahí como... Tientes del rigor. Y yo les amo hasta que lo llamo y seguro dijele, no, se está metiendo un K, ¿qué será? Que no me contesta. Y luego cuando me dijo, ya quedé pa' él, recién me acerqué a tocar, tío. Claro. Con un chamo del Rappi, que estaba a mi costado, ¿no? Y te confundieron. Dijeron, señor, ¿usted qué trae? ¿Qué está trayendo usted? ¿Salchipapas o no? Sí, no. No, mi chamo. Acá estaba un... Ja, 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 ja. Tío, ya me voy a jonar por ese chiste. Estoy muy pendejo, ¿no? Es que ya... Ah, ya. Gracias, Daniela Borda. Gracias, Daniela Borda por decir. Estamos juntos de nuevo. Qué emoción, sí. Y es más, me tocará también visitarte otro domingo. Pero es picante. Ah, ya tengo que ir chalequeado. La rica Vicky es picante. Mmm, no lo sé. Es picante. No lo sé. Es picante. ¿Dónde vives, Charlyon? La rica Vicky. En la victoria. Sí. O sea, tú escuchaste el gol de Benavente. Por tu ventana. Se escuchó, se escuchó. Es más, tembló. No le crean, gente. No le crean en Carlos. Tembló el edificio. Sí, tío. Tembló así el edificio. Olvídate. Horrible. Ay, ay, Charlyon. Díganle. Gente, tenemos un menú suculento. Quiero que le metan un like a esta transmisión. Porque vamos a hablar de las disculpas de Hablando Huevadas. Vamos a analizar el gol de Benavente frame por frame. Y también vamos a hablar de un poco de todo. De momento, Charlyon, te propongo algo que ha sido bien gracioso. Tú sabes, nuestra Liga 1 es bien curiosa y bien coqueta. Bien pintoresca. Tal cual. Entonces, yo te recomiendo. Mira, ahora estamos reaccionando en vivo. Yo soy el que tengo el control ahora. Bien, bien. Ah, ahora sí. Has hecho una maroma. Mira, Charlyon. Cuando estamos juntos se puede hacer esa baña. Sí, sí, sí. Y es más, mira, vamos a ponerle play. Sí. Porque este ha sido un gol, Charlyon, de la Liga 1. Mira. Mira el defensa, ¿no? ¡Ah! Defensa. Pero no ponemos esto por el gol, que bien se lo pudo tener. Mira la celebración. La celebración es, ¿no? Ahí se ha que sacarnos. ¡No! ¡No! ¡Bien! Marcio Valverde, Charlyon. Esto se suma a lo que dije cuando vi el gol de Benavente. ¡Ah! Fútbol peruano. ¡Ja, ja, ja, ja! Fútbol peruano, nunca lo entenderías. ¡Oh! Fútbol peruano, nunca lo entenderías. ¡Ja, ja, ja, ja! Laura Díaz, somos lo que somos. Bien. Dice, gustazo verlos juntos y saludos para todos los conocidos. ¡Bien! Y Timorosco. ¡Gracias, Laura! ¡Ah, Timorosco! Ok, ok, ok. Charlyon, pero tú dirás, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo celebró de esta manera? Y yo siempre... A ver, cuéntame, porque yo realmente estoy, pero... De los apoyos, ¿no? Marcio Valverde tuiteó. Para ti, mi gol. Mi Jeep hermoso. Hoy son diez días que nos dejaste. Siempre estarás en nuestros corazones. Fuiste valiente, atrevido e inteligente. Te amamos, Angelito Bello. Charlyon, un homenaje a Run Run, si quieres. La gente está comentando, ¿no? De Marcio Valverde. Si quieres homenajear a Run Run, ¿cómo tendrías que hacer? Porque eso se entiende un perro. Sí. Pero Run Run... No, conmigo un pollo de la brasa, dices. Que me siento un pollo de la brasa y lo muero así... Y me voy corriendo. Y luego te enfermas del estómago. Claro, claro, claro. ¿No? O simplemente pongo un polo de... Ser Ford, di la verdad. De una buena vez, ¿no? Ah, Ser Ford, di la verdad. Uf, tío, eso sería disruptivísimo. Hay que sacar un polo, dices. Sería increíble, increíble que diga este... Confiésalo, Ser Ford. Confiésalo, Ser Ford. Confiésalo, Ser Ford. Sería un polazo. Ya suéltalo de una buena vez. Sería un polazo, tal cual. Tal cual. Hay novedades con Polo. Sí. Ahí la dejo. Charlio, también, otra de las cosas... Así como que vamos a hacer un pequeño varieté de cosas random que han pasado durante esta semana. Y ha habido alguien que la ha roto en TikTok. Porque tú sabes, Charlio, la gente se lo inventa. La nueva, este... Hitmaker. Así es. Sí, sí, sí. ¿No? Mira, la gente se va a dar cuenta. Obviamente va a reconocer aquí a Yossi Diezcanseco. Vamos a dejarlo acá. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Yossi, la que era la Yossi famosa antes de Yossi, el TikToker. Antes de... El chico Yossi. El chico Yossi. El abanderado de la generación equivocada. Sí, sí, claro. Antes de que el chico Yossi, Yossi era Yossi Diezcanseco. Tal cual. Ahora Yossi ha dicho, vengo a recobrar mi trono. Y ya tiene videos, hubo en TikTok, de un millón, dos millones, tres millones. Igual y Yossi me parecía mucho más chévere antes. Ahora ya es como... ¿Yossi o...? No, no, no. Yossi, el abanderado de la generación equivocada. ¿Por qué? No sé. O sea, ya su contenido... Antes era como que chévere ver como que a un niño descubriendo de forma empírica el humor y demás cosas. Y ahora es como, pucha, ya el Yossi Rockstar y es como... Sí, antes era como... Antes era, ay, tu ex, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Claro. Ahora, ahora simplemente es el Yossi a un fashion like home. Claro, sí. Y esto, o sea, bravazo, pero me resulta a mí aburrido como consumidor boomer, ¿no? Pero a ver, Yossi descansé con Charly O, ya casi 300k en TikTok. Hola, soy Yossi, astróloga, coach espiritual y leo el tarot, ¿no? Ahí tiene Charly O su... Es que, ¿podrías googlear? Ya. No sé si te complico. Dímelo. O sea, es astróloga, es una especialidad de la astrología. O sea, se estudia en algún lugar, dice. O es una carrera de ciencias, astrología, digamos... Pon, no sé, a ver, pon astrología en la uni. No, pues, universidad va a poner. Ajá. Universidad. A ver. Ah, ahí, bueno, universidad de cosmobiología, ¿no? Estoy viendo ahí, eh, no sé. No es un astrofísico. No, 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 es astrología, secuela de nuevo, allá. Sería de puta madre que Yossi haya estudiado astrofísica. Sí, ¿cómo estudiar astrología? Astrología para principiantes. Claro, porque también está la sinófis, ¿no? Ah, ya, no, pero astrología es de cartas. Sí, ¿no? Ah, no, ¿tú qué pensás que era? ¿El Neil deGrasse Tyson? No, güey. No, no, no. Sí, ¿cuántas, no? ¿Cuántas gocé a la luz? Es algo más mundano, creo yo. Charly O. Pero mira, mira cómo seduce Yossi, ¿no? ¿Quieres dejar de sufrir por esa persona? ¿Quieres conquistar a la persona que te gusta? ¿Quieres que regrese la persona que te gusta? Ya. ¿Quieres que una persona piense en ti todo el día? ¿Quieres lograr que una persona se comunique contigo? Algún es primero el de la, ese que creo que he estado rayando. A ver. Y es la papa. La papa es maravillosa y me encanta, pero también es mágica y te sirve para no sufrir. Tú dirás, ¿cómo? Corta una rodaja de papa. Ya. Colócala en tu corazón cada vez que estés triste o que quieras llorar por alguien que no vale la pena y absorberá esa tristeza y te sentirás mejor, te lo aseguro. Ah, ah, ah. Tengo un nuevo secreto. ¿Sabes qué hubiese sido de puta madre primero que Yossi diga astrónoma? Sí. Yossi astrónoma, ¿no? Astrónoma como la villana de los Power Rangers. Sí. Y lo otro sería, me gustaría saber, Hugo. Primero, ¿qué bien se mantiene Yossi? ¿No? Creo que luce muy bien. ¿O se puede comentar esas cosas o ya no se puede decir? Estás opinando del cuerpo de otra persona. No, estás a las huevas. Estás a las huevas. Terrible. Estás a las huevas. Soy un monstruo. Eres un monstruo. ¿Qué debo decir si se ve bien? Me lo quedo para mí porque nadie me ha preguntado. Exactamente. Te lo quedas para ti. Bien, mi hermano Charlyon. Bien. Yo no puedo decir, ay, Yossi, ¿qué bien te ves la verdad? No. No, porque es como, ¿bajo qué parámetros? ¿Machistas? Estás calificando eso. Si es que saliera con ojeras y con 20 kilos más dirías también lo mismo. No, pues. No. Entonces estás calificando en base a heteronormatividades, de colonialismos, de eurocentristas. ¿Ah? ¿Qué tal esa terminología? Yo también he leído, mi huevada. ¿Quién diría? ¿Quién diría? El Barbés. No, 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 yo, es Barbies, porque es lenguaje Iconic. En vez de la E, utilizo la I. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Porque es más divertido decir chiquis que chiques. Entonces, es algo que desarrolló una tuitera que sigue, que sigo por ahí y me pareció como, ah, chévere, ¿no? Lenguaje Iconic. Sí. Pero bueno, los comentarios evidentemente nos regresan a 1993, ¿no? A full, ¿no? A full, ¿no? Dicen que yo soy opresor, que tengo que pedir disculpas. Él es opresor. Barbas de cristal. Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Barbas de cristal. ¿O estas barbas son de cristal? ¿No? Te toco y suena así. No. Charlio, dice Daniel Aborda, yo siempre me he preguntado si yo sí lee el futuro. ¿Por qué no vio que su marido le puso los cachos? ¡Ah! ¡Qué fría! ¡Qué fría, Daniel Aborda! ¡Qué fría, Daniel Aborda! Injustificado. Injustificado. Aún sabiendo el futuro, ¿qué hemos aprendido a volver al futuro? Que hemos aprendido el Doctor Strange, que hay varios futuros. Sí, y hemos aprendido a volver al futuro, que no hay que interferir con esas huevadas. Sí, sí, sí. Por más que sepas, tienes que dejar que eso fluya. Tal cual. Sí. Bueno. De aquí también, Charlio. Nilsoff, miembro durante siete meses. Han visto el podcast de Venjadoes, VIH Podcast. ¿Qué opinan? Es una sorpresa, no me voy a decir. Charlio, pero uno diría que está bien, ¿no? Hay que visitar, también hay que hacer una gira de medios por ahí, ¿no? Me parece. Me parece. Hay una sorpresa. Charlio, también, Yair DF22, gracias. Yossi, me pasó la tristeza y me preparé un lomo saltado. Tío, Yossi está reactivando el agro en el Perú. Reactivando el agro, ¿no? Porque todas sus huevadas son con cosas que se cultivan. Sí. ¿No? Son cosas que se sacan. No es como que trae una botella de Coca-Cola. No, no es. Además, Yossi no está diciéndote un tómate, te vendo esta, este, no sé, de culebra, te vendo este, no sé. Ah, no, como el agua del ministro de salud, ¿no? Pichi de caracol, no. Yossi es lo que tú encuentras en la seño, en el mercado. ¿Qué dice el último superchat? Marco Chumpita. ¿Qué tal, muchachos? Hace tiempo los sigo y me divierten mucho. Grande Moloco. Ya soy Moloco Junior. Bien. Marco Chumpita, bien. Muchas gracias, mi hermano. Sí, este, de ahí voy a leer. También, gente, pueden enriquecer este debate. Sí. Con un QR. Con un QR. Y un terrible superchat. Pero Charly, mira los, o sea, tío, tiene, o sea, mira este, un millón. ¿No? ¿Cuál es el millón? ¿Quieres eliminar la negatividad de tu hogar? A ver, a ver, ¿qué hay que hacer para esa hora? A ver. Riega flores de manzanilla por toda tu casa y a las doce de la noche bárrelas hacia afuera. Te vas a sorprender. Si quieres sacar toda la negatividad de tu casa para este 2022, riega flores de manzanilla por todo. Ah, dice que debo adelgazar yo. No, no. Y hay uno para la ansiedad y para el hipocondria que es también. Te estás burlando de mis condiciones. Tú te burlaste primero. Te estás burlando de una enfermedad mental. Yo estoy respondiendo mi agresividad con mi agresividad. Te estás burlando de una enfermedad mental. Tú has dicho, oye. Que padecen miles y miles de peruanos. ¡Cállate, carajo! Y que están abandonados. ¡Fuera, fuera! ¡Vete en mi casa! ¡Vete en mi casa! ¿No? Daniela Borde dice, yo sí se volví a una tía de Santa Natura. Bien. Ahí está. Pero la tía de Santa Natura sí te recomienda sus huevadas. Ah, la que ella... Claro. Ella te dice, toma este aceite de no sé qué huevada. En cambio esta comadre te está de la mata. Y agarra. ¿Pero de dónde le salen esas ideas? Desde el porro. O sea, de algún lugar dice como que... ¿Cómo que? Porro. ¿Qué significa le salen las ideas del porro? De la parte de atrás del cerebro. Barba de cristales acá. Charly, acá es el más popular. Veintiún veces en tu mente esa cantidad... Ah, no, ese no. Es... Es el de... El de pagar una deuda. Rápidamente, cómete un choclo. Ahí está. Si quieres pagar una deuda rápidamente, cómete un choclo y mientras lo comes, repite veintiún veces en tu mente esa cantidad que debes de pagar. Y pronto, te aseguro, lo vas a lograr. ¿Cuántos choclos estás comiendo? Si quieres pagar una... No, o sea, Charly, si hay algo que me fascina es el arroz con choclito. Eso sí me parece interesante y también ayuda a pagar las deudas, ¿no? Ah, Daniela Borda. Muchas gracias, Daniela. Dice, me gustaría saber si Yossi sabe si el agua de calzón funciona. Ese es un mito pendejo, Hugo. El agua de calzón. ¿Por qué dentro del universo yossístico, por qué no tendría que funcionar el agua de calzón y si el hecho de quiero quitar la negatividad y tiro margaritas y anises y lo barro para afuera? No. ¿Por qué no? ¿Tú crees en el agua de calzón? Hay esos mitos en el agua de calzón, o mala mano, demás como... No, pero puntualmente en el agua de calzón, yo estoy seguro que, o sea, mi familia, digamos, para atrás, mis tías, mis abuelas, ¿no? Son full creyentes del agua de calzón, pero 100% más, ¿no? O sea, también en mi familia, o sea, hay... ¿Alguna vez has escuchado a tu viejita decir, no, le han dado agua de calzón? No, a mi viejita no, pero sí a gente de mi familia que es como, sí, se ha dalado, ¿no? Se han dado, ¿no? ¿Se ha qué? Se ha tal cual. ¿Qué es eso? No entiendo. O sea, es un adjetivo horrible. No dicen agua de calzón, pero sí como, ah, sí, pues no, ese patita se apanó feo con esta. No quiero decirlo. No quiero decirlo. Me parece de mal gusto. Parvas de cristal. Eso sí, sí. Ah, dice acá Héctor Manuel, ¿cuántos choclos para pagar la deuda externa? Ah, sí, obvio. Pedro Franck se fue y compró dos cotales choclos. Manuel Martín Valdirio Liguelis, esto me hace regresar al año 92 con la revista Globo, solo falta el oróscopo de Sandrox y la brujita de utilizo. ¿Tú crees algún propiedad de las plantas? O sea, ¿hay alguna? Yo estoy, por ejemplo, yo te metí a ti al mundo del propóleo. Sí. Pero tú eres, no sé. Pero ya ayuda. Ahora que he visto por acá, no sé si por ahí tú tienes un aceite de sacha inchi que te metes en la mañana. No, no, no. En la noche antes de hacer delicioso un shot de yenseng. Evidentemente no. Evidentemente es un yenseng. No, o sea, esto se mantiene así porque en fin. Ya. Pero, o sea, tipo un tecito sí le meto, lo quito infusiones. Un yenseng. No sé. Ah, ese es para bajar ahí, para acelerar. No, yenseng es para que estés toro. Ah, ah. Bueno, no, no. No he llegado a ese momento. Maca negra. Tú sí necesitas yenseng, macanera. Macanera. Macanera, no, no, no. Es que, no sé. Mi familia no le mete ese tipo de... O sea, no. No, tu familia no cree en plata medicinal. No está dentro de... O sea, lo único es el té negro que te pone un tapón en el culo para que no caes cuatro días y ahí ya salga todo ya en ladrillos. Y ya bajes 10 kilos con cuatro tazas de té. Así, empleo. ¿Tal cual? Dale empleo para que arles. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. El té negro dicen que funciona. Charly, o también puedes enriquecer esta dinámica moloquial. ¿Cómo? Ya. Metiéndole un like, un superchat o también un QR moloquial. No tienes que necesariamente meter el billete. Un terrible like, una suscribida. Tal cual. Charly O dice acá. Eh, Roberto Jason López Alegre. Dice, como me gustan las mujeres. Golazo de Benagot. Por ahí me informan que Ormeño ya aterrizó en México. Ah, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Que llegó al aeropuerto caminando desde el último partido. Tío, yo lo tiene que agarrar y ya. Tío, yo lo tengo que agarrar y ya. De vuelta. Claro. Jonathan Rubén Calderón Carna. Desde Oxapamba, Barbita. Solo para decir. En tu cara, Charly. Ah. Tío, madre. ¿Tú gritaste el gol de Benavente o no? Sí, claro. Buen gol, buen gol. Buen gol. ¿No fue buen gol? Voy a poner ahí, Charly o pandayazos. Guarda, guarda. Sí. Anónimo, dice acá. Barbas, vi tu review de South Park. Buenardo. Del otro lado, cuando nos volvamos a ver... Cuando nos volvamos a ver, no tiene el mismo argumento que Once Machos. No, pues no. ¿Cuál es cuando nos volvamos a ver? La de... ¿Ya la viste? No, no, no. ¿Ya salió? No es el tráiler nomás, tío. No, pero no ha salido la película. No, no. Es el 18 o 15 de marzo. Eso también es polémica. Eso sí, obvio. Ha sido polémica. También. Y vamos a meterle los reales de Mardos también. Cinturas. Sí. También, Charly. Luis Alfonso Pérez Osorio. Dice aquí. Gracias, Moloco. Siempre haciéndonos soltar los LOLs. A mí y a mi esposa. Un saludazo. Team Barbas. All the way, man. All the way. Sí. ¿Qué más? Pedro Antonio Salcedo Carnas. Barbas con Orozco hiperactivo a su lado. En su mente. ¿Para qué lo traje? Sí. Bueno, ya los vecinos me han traído a un callejotero acá, ¿no? Hacerme escándalos. No, sorry. Vecino. Tengo a Jaime Ferraro abajo y tengo arriba ya... ¿De quién? No. Ah, pero un ascenso también. Las bambinas. Ah, no. Las bambinas están acá al frente, ¿o no? Ya, y para cerrar este tema de Diosi, el que más visto creo yo que tiene 3 millones. Sí, sí, sí. Este acá. Magia amarillo por todo. Pero te voy a ponerle una pausa. Es... ¿Quieres cortar con la envidia de personas que te desean el mal? Uy. Esa premisa es... ¿No? Enriquecedora, ¿no? Sí, claro. Curwen también, ¿no? A ver. Sí. A ver. A ver. A ver. Pásate un ají amarillo por todo, por todo el cuerpo... A ver, no. Pásate un ají amarillo por todo, por todo el cuerpo una vez por semana para cortar con toda la envidia de personas que te desean el mal. A ver. Pásate un ají amarillo por todo, por todo el cuerpo una vez por semana para cortar con toda la envidia de personas que te desean el mal. Una bugambilia. Por Roquelara también sabe de plantas. Maestras. Maestras también, sí. Pero hay una guada así que justamente es de la bugambilia, ¿no? Y... Ah, sí. Hiervela 4 días y ahí estás tranquilo, ¿no? Pero sí. Eh... No. Pásate un ají, dice Charlyola. ¿Vas a pasar el ají amarillo? Tú no. O sea... No, creo que no. Creo que no. Charlyo. A ver. ¿Con qué vamos? ¿Qué tema picante quieres ver el día de hoy? A ver. Vamos a empezar por... ¿Qué lo diga la gente? Así. ¿Benagot o Richao? Benagot o Richao. Es interesante. Oh, picaditos. Picaditos, dice. Porque hay picaditos. Vamos a fluir. Hay de todo. Hay memardos. Hay de todo. Ya, ¿te parece si vamos con Benavente? Ya. Vamos con Benavente. Somos lo que son. Ya, a ver. Vamos a ver. Este... Es para que entiendan un poco el contexto. Mmm. Y la gente como que agarró... ¿Y por qué dice Grita Lorozco? Muchas gracias a... A Leonidas. Pasa el video, no te piques. Sí. A ver. A ver. Hace un tiempo teníamos un programa de deportes y invitamos a nuestro hermano Fernando Rafael Egugis a Peralta. A todas las ediciones. Moloco Sport. Tal cual. Ya. Y este... Mi hermano se fue de boca, en mi opinión. No yo. Hablando de Benavente. O sea... Yo no sé por qué la gente me dice... Orojo en tu pepa. Yo lo único que dije... Yo lo único que dije era que yo estaba en desacuerdo cuando Hugo dijo que Benavente vayan al estadio. Hoy día, sí, había un montón de gente en el estadio y todo. Que ha sido por Benavente, la gente lo dirá. Yo creo que este día es domingo, la gente puede volver a ir a ver a su equipo. Ah, ok. Está en el local, en la Victoria, Farfay en la banca. Se abrió el laporo. Y regresa a Benavente también, seguro que sí. Pero vienen de ser campeones en esta polémica de tetracampeonato, no tetracampeonato. O sea, igual, la gente tuvo una decisión. O me voy a la playa, o no hago nada, o voy al estadio. Hasta el Zamora ha ido. Pero el Zamora siempre va, ¿no? ¿O no? Pero a ver a Benavente no ha ido, pues. O sea, ya. Bueno, este. Armó todo eso. Claro, son dos bites. Uno en el que tú me dices eso. Sí. Pero el primero es este. Este es el que realmente la gente tiene que tener en su fundación. Sí. Ah, en su fundación. Ok. Y Fernando Rafael me contestó con elegancia. A ver. Entonces, ahí vamos a poner. Play. Ponemos abajo del QR. Sí. A ver, vamos a ver. Abajito del QR. Ahí está. Me encanta esas intros de Lucianeco siempre con Intenciano. Siempre, siempre. A ver. Para Benavente. Una chance más. Una fecha de doble más. Que empiece a jugar. No, una fecha de doble más. Que empiece a jugar. Lleva mucho tiempo sin jugar. Y lo queremos traer, ¿para qué? Si no ha probado su calidad en la selección y tampoco a nivel de club. Y ojalá le alcance el tiempo porque ya tiene 27 años. O sea, digamos, también lo mismo. Un jugador no puede ser asomo. Por ejemplo, ya, te la pongo ahí no más chiquita. O sea, respóndeme rápido, Fernando. Jordi Reina debería volver a tener una oportunidad en la selección, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué Benavente? ¡No! Jordi Reina ha hecho más que Benavente a nivel de club. Ah, ya. Tú vas a pararte en la puerta de la vivienda. Y vas a decir, ¿a quién ha hecho? ¿A quién puede pasar? ¿Tú qué has hecho a ver con la selección? A la selección seguía con méritos. A la selección seguía con méritos. Y no sé cuáles son los méritos de Benavente. Más allá de caerme bien. Más allá de caerme bien. Más allá de caerme bien. Me parece que si te hubiera caído un billete a 100 soles y Benavente no, en plena concentración se lo metía al bolsillo. No, en absoluto. No tengo nada en contra de Benavente. Lo que quiero es que Benavente empiece a jugar. O sea, siento que es un invento y un asomo. No puede ser un proyecto y un asomo de un futbolista con 27 años. Con 27 años no ha hecho nada en su carrera. A mí me parece que eso es lo que despierta Benavente, ¿no? Pasiones entre sus seguidores, las viudas de Benavente. En tu cara, bro. En tu pepa, Pesorofo. En tu pepa. A mí, tío, bravazo. Yo soy Benavente lover. No, ya no vengas a vender tu mazo. No vengas a vender tu mazo. No vengas a vender tu mazo. No, ese es de la vez que reaccionamos a... De la panadería de Nadín. De la panadería de Nadín, pues, ¿no? Pero lo tengo ahí, ¿no? Te vas a pedir un rato, ¿no? No entiendo... ¿Dónde puedo colocar...? No sé si es, si puedes pasarme el video en donde sale Orozco diciendo que Benavente no iba a llenar un estadio. Me gustaría esas declaraciones. Eso sí, me lo puedes pasar así por Instagram. Pero bueno, Charlio, tenemos entonces el gol de Benavente. A ver. A ver. Megagolazo, me dijiste. Megagolazo. Ah, ya. Ahora te estás arrepintiendo. No, 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 me dijiste. Va, ahí está. Benavente. Dale, Benavente. Ahí está. En una parada a los R7. Sí, a los R7, ¿ah? Ahí estamos. Fino. Oh. Fino. Se lo come Heredia, dicen algunos. Se lo come Heredia. Ok. Dicen algunos. Algunos dicen... Mira, Jeffrey. Se la come. Ay, Jeffrey. Sí, bueno, lo cae con la selección, pero bien. Ahí, mira. Ahí quiero ir paso por paso, Charlio. Ahí quiero ir paso por paso. Si le pregunta a Areca, Jeffrey, ¿qué va a decir? No, no dice. Ese es un terreno arbollero. Mira. Este... La curva de Benavente. Quiero ver la frame por frame. No es fácil, ¿ah? O sea, si hubiera puesto la manito más dura. Sí. Probablemente la tapaba, pero fue bien direccionado. Sería muy mezquino decir como... O sea, tío, Benavente... Nada que ver ese tiro libre. Benavente estaba parado un año tomándose fotos con las pirámides. Paseando, dando vueltas en el Cairo en camello. Y va al gimnasio dos horas en la mañana y ya está. Llegó al fútbol peruano en 15 minutos. Es convocable. Sí. Fútbol peruano. Nunca lo entendería. Y va a catar. Va a catar. Y ahí salió, mira, mira. ¡Sí! Claro. O sea, viene acá, viene Barcos. Después de haber jugado en Tailandia y en la cuarta de Italia, la rompe. Sí, tal cual. O sea, ¿qué? Acá vendría, tío, Ibrahimovic. ¿Y cómo acabarían los partidos? ¿De tenis? 20-0. Las dos es una locura, tío. O sea, Cristiano Ronaldo viene a Deportivo y a Cuabamba y lo saca campeón. ¡Hueveando! ¡Hueveando! Ese es el nivel del fútbol peruano, dices. ¡Odmírate! O sea, me hace pensar a mí también, Hugo, en qué bestia, qué malo debe ser Percy Prado. Sí, obvio. Percy Prado debe ser ya una cosa alucinante, ¿no? Percy Prado, para que la gente entienda, Charlie, ¿o quién es Percy Prado? Formado en el Lantes de Francia, jugó en Francia, llegó a marcar Mbappé en un partido contra el PSG. Sí. Y, este, luego lo compró Cristal porque dio oportunidades en Francia. Vino a Cristal. Sí. Y ultra mega bajo. Y, Charlie, la gente pide a Benavente. Ajá. Ya, y es más, tanto así que esperaron que Benavente, que Benagot, ¿no? saliera de dar las declaraciones a la... ... ... ... ... ... ... Ok, dices inmerecido No, pero por qué quieres poner palabras en mi boca Yo soy Team Benavente Venavente Benavente o Calcater Benavente Benavente o Costa, para mí Benavente Benavente o Jairo Concha, para mí Benavente, Benavente o Carton Oslin Mora, Benavente Benavente o ¿Quién más? Iberico Benavente o Chaca Arias Benavente Benavente a Catar Si vamos ¿Por qué no? O sea, ya por ¿Por qué no? Ok, pero mira, si ahorita Alianza va a otro lado Y llena el estadio, no es por Benavente No, ok, ok, ya listo Víctor Caballero dice Carlitos, te subirás al bus de Benavente Ya estoy arriba Mete, te vas Charly O ya, no es la bustoneta Ya es la Venaneta Es la venaneta Sí Dice acá, le das 100 tiros libres a Charly O Y no te mete uno así Pero tú no eres, ves Un futbolista profesional Pero yo le pego bien a la pelota parada No lo vi en la última pichanga Pero no la pelota parada en pichanga Ah, ya quieres jugar 11 contra 11 Y cuando te dije 11 contra 11 ¿Tú qué me dijiste? No estamos Para que termines con desprivileador No estamos todavía para ese nivel Charly O, QRs moloquiales A ver Que están llegando aquí Este... Es Chabalneta Es Chabalneta Chabalneta Hola, Chabalneta Tío, hoy día No hay al bus, Charly O Nadie ha puesto tantas veces la canción Bulería en su Instagram como tú Buena canción, chido Buena canción Buena A mí me gusta más estopa A ver Rey y Leroy Obvio que Benavente iba a destacar Pues jugando en Lima Pero la altura será otro cantar Ah, ya Contra el cienciano Ah, ya Benavente se queda sin gasolina ¿Cienciano? Sí, pues, ¿no? Sí Charly O Pedro Antonio Salcedo Cárdenas Barbas con Orojo hiperactivo No, bien Aquí menciona También Alex Cleber Vélez Pinoza Qué hermoso partido Hoy llegué a mi casa con tanta alegría y energía Me sentía que había bailado con la más linda de la disco toda la noche ¿Ves? Benavente Cómo transmite esa alegría O sea, la gente dice Partió con estudiantes y ya tienen una competencia ¡Ah, la mierda! La gente es extajera La gente Lleva en floro Lleva en floro Dice acá No, no puedo leer Porque es Mira, están pidiendo A alguien que desbloquee Y yo no voy a Algo habrás hecho para Para Decir más Si quieres que lo hagamos por ti No dones ese monto Si donas ese monto Por 10 Claro Lo empiezo a pensar Lo evaluaremos Sí Sí, este Jampiero Raúl Matapacha Llegué tarde Ya hablaron del regatas ¿A qué pasó en regatas? Ah, lo sabes Uy, no Charly O, de nuevo ¿Qué crees que ha pasado? Aguant, dijeron Bienvenidos marrones No puedes hablar mal de regatas No puedes hablar con los vecinos Me caga con los vecinos Ven, chequea Chequea No pasa nada No hay nadie ahí, ¿no? Ahí no hay nadie, creo, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Ya, ok Pero no hables muy, muy, este Muy alto Por favor Que no hablo muy conero Acércate, acércate al micro Haz una ASMR Hablando mal del regato ¿Qué crees que ha pasado? Te han dicho bienvenidos marrones Todo Es la auto-expropiación Door people Welcome Ok No, eso Ha pasado Lo de la de siempre, mi hermano ¿Qué pasó? Tengo que googlearlo ahora Que como la chica que ayuda Con la bebé Ya ¿Qué ha pasado con la chica que ayuda con la bebé? Pero explícame No entiendo ¿Qué quieres que se saque palabra por palabra? No, tío Pero es que tampoco es muy, este Esa, la segunda, la segunda Ok Ahí lo tienes Ya ¿Quieres que lo lea, entonces? Ahí está Oye, la gente se ha vuelto loca con el paso del chivito Bueno, en tu caso es el paso, nomás A ver, sigue ¿Qué? Tío, esa hueá está mal, weón Ya, a ver, aquí está Me van a enfundar, weón Me van a enfundar, de todas maneras Charlio Dice que Catalías Cara te denunció discriminación y racismo Con la niñera que cuida a su bebé En el club regatas La periodista deportiva borró los mensajes Pero dejó una en cual indicaba Que había mucho por mejor Ojalá Si, de hecho, metí un pantallazazo A ver, fíjate más abajo Ah, está aguadito, ¿no? Sí, sí, sí Eh, a ver Talías Cara te hay que seleccionar nacional Que conduce Conductora de Deport Tío, esa hueá es loca Es muy fuerte todo Ya, ok Pero, pero, ya, léelo tú Porque, o sea, a mí Tú eres el de la noticia Ya, a ver, baja, baja, baja Bájame para poderlo chequear Dice Talías, por favor Dice, tengo una mezcla de impotencia Tristeza Hoy dejé a Martín, mi hijo de dos años En el club regatas En la mañana Antes de irme a chambiar Con Mide Que es la persona que me ayuda con el bebé Y considero parte de mi familia La que quiero y respeto Roma Sí Llamo golpe de una PM A ver cómo iba todo Y escucho a Mide con voz entrecortada Me cuenta Que cuando estaba en las duchas De la playa 1 Cambiando a Martín Para ir a almorzar Una señora se le acerca Y le dice ¿Qué haces? ¿Por qué lo estás cambiando Si tú no eres la mamá? Uh ¿Cómo sabía que no era la mamá? Por el juicio ¿Cómo sabía que no era la mamá? Por el color de piel A lo que ella responde Que se encarga de él Y que no tenía que estar acá No Y Mide se fue para evitar conflicto Y la señora la ha perseguido Diciéndole nuevamente Que ella era una empleada Y que le dé el número de carné De sus jefes Acosándola Mientras ella trataba de ver De la situación Mientras mi hijo lloraba Porque claramente Percibía que estaban tratando mal A Mide Siento impotencia Que me es difícil Describir en palabras Y me apena demasiado Que Mide Sube un poquito No, ese es Que Mide Me apena demasiado Que Mide Nuestra familia Haya tenido que pasar Por tan lamentable situación Como sociedad Hay tanto que mejorar Y de ahí dice Pero ¿Qué pasó después? Sí Después Al rato Talías Karate Borró esos tweets Los últimos tweets Y la gente que ha dicho Que hay La han amenazado En el regatas Hay un estatuto Donde penaliza ¿No? A la gente Al soplón Al soplón Claro Porque ya los han soplado antes También ¿No? Entonces Déjanos ser racistas O si no te castigaremos Con el feo yugo Tú dices O sea Si me quejo ¿No? Fácil Voy a perder Mi beneficio De regatas Mis privilegios Entonces Denunciar racismo O perder el privilegio Fácil Porro esos tweets Fácil solamente decir Como Oye Te voy a mejorar Como sociedad Y luego dijo No De hecho En el regatas Me han dejado de denunciar Me han dado muchas facilidades Man Ok Bueno Ok Así será Duro Igual Que se haya animado A hacerlo en un momento Es valioso para mí No Como que es una ventana Siempre A esas prácticas Bien locas que hay Pero Y luego Respondiéndote Diciendo Pero ya lo hizo Pues ya Para mí es como que ya Pero ya está Las huevas Pero ya Pues lo hizo Pues ya lo hizo Ya está No Quiero caer bien Con los vecinos No Ya listo Todo bien Ya listo Ya me dieron en lo que Ya Ya hablaste ya Es propiedad Los blancos son mal Yo Pero bajo qué O sea Bajo qué excusas Vamos a hacer una Un hotel Siete estrellas Vamos a hacer un entrenamiento Una villanita Para el fútbol playa Tú sí lo preferías Me cago de risa ¿Qué significa Me cago de risa? Para mí me cago de risa Es No Yo no tengo límites Mi imaginación Pervertida No tiene límites Claro Mi imaginación Pervertida No tiene límites Quisieras ver ahí Quisieras vivir tú Qué buena raza Y no Y sacar a los A los del prado De su mansión No Tú quieres ser Abdullah Si yo fuese un dictador loco Así rayado Ni siquiera yo estaría sentado Yo no iría ahí Yo simplemente mandaría unos chacales Y ya Gente Listo Ah ya Tú eres el gladi Dices Claro Claro Ok Charlio Ya antes que nos vayamos a Enfloro Piero La señora de Buck Vivan Te atacó de nuevo Piero Antonio Salcedo Carna Chicos no discutan por Benavente Van a llegar a los niveles de Sirio Valencia Con Gonzalo Duñez Está exitosa Ah ¿Qué tal esa mecha? Fuerte Tú escuchaste Me dijiste Yo escuché cinco segundos Y me aburrí Yo de verdad hice eso No la haces No la hago Ok Dice acá también Ojo No sé A ver tú Lee esto que dice Anónimo Anónimo por favor Barbón Hazme el bajo Cholita linda Mi amorcito Me enamoré de ti No de tu cabellera Siempre tendrás mi apoyo Penagol bendíceme Oye Es anónimo Pero Sí Pendejo ese nombre Mi hermano Buena pluma ¿No? Sí Ya Ok Charlio Uy Raúl Echevarría Barbitas Tú sí defenderías a Orozco En el Regatas Yo no soy miembro Del Regatas Me encantaría Serlo La inscripción Pero no Pues también tengo que Tengo que llevar Con árbol genealógico Tío Pero gringas O sea es como que Me Es la inicial de un depa No O me devuelvo miembro ¿Cuál es que eres? No La inicial de un depa Obvio Pero igual yo digo Si pienso frío A futuro Ya Si yo quiero Hacer esta escala social Ahí vas a conocer Si quiero tener La escala social Mentalidad machín Mentalidad machín No ir y juntarme Con los blancos Como quiso hacer Mi viejo Llegándome a la inmaculada Pero fracasó miserablemente Es como que voy Lo pongo en un colegio De bien Me hago miembro Del Regatas Y que sus amigos Sean como que no Blancos Que de ahí Como que le den Chambas locas Oye verdad Hay un puesto de directivo Aquí en la empresa ¿Alguna vez Ustedes se han preguntado Amigos ¿Por qué hay tanto Blanco inútil En cargos Machorados? Claro La sociedad Tiene esos vicios Y ahora han llegado Los de Perú libre Y han dicho No También venimos Nuestros door people Inútiles También nosotros Tenemos inútiles Para copar Y los otros Han dicho ¿Qué? Solamente Esto era para Nuestros inútiles Claro ¿Por qué quieren meter También a sus inútiles Si son inútiles? Si Hay un puesto Hay 100 puestos Para inútiles Gerentes inútiles Invinitos inútiles Y siempre lo hemos copado Nosotros Y ahora quieren Que nuestros inútiles Sean de otro color de piel No lo permito No lo permito Inútiles blancos Dignidad Blanco inútil Respect Blanco inútil Joseín Lanazca Hoy ingresó el chaval Porque las cuatro tribunas Lo pedíamos Gracias Vena Eso eres Pichanga homologial No oficial Ahí nos vemos Eso te quiero ver pisándolo Ah ya Estás narizando Pichanga Dice con la gente Ok Este Charlio También siguen llegando QR La gente le encanta La loca José Armando Chipoco del Hierro Oroco Es momento de recular Debes aceptar Debes aceptar que la gente Quiere y va a ver a Benagot Toda tuya barbitas ¿Vas a recular o no? Eh, pero ya reculé Ya eres team Ya Charlio Samir Antuana Ahumada Rojas Team Barbas Toda la vida Muchas gracias mi hermano Y también Hoy me dieron Dice un anónimo Los resultados de mi examen De la CEPREPUC Y no ingresé Con 24 años No sé qué hacer Ir al ordinario O ir a una privada A estudiar música Yo solo te diré amigo Que si tu opción está Estudiar música En una privada Si estás en CEPREPUC A los 24 años Ya estás tarde para todo O sea tío Pero además Te recomiendo Pero además Tus viejos están forrados O sea yo que tú No me haría mucho problema Evidentemente Tus viejos están con todas las fichas O tú realmente No tienes Tú realmente no tienes Conciencia Eres un inconsciente De ello ¿No? Pues si tus viejos están matándose Para pagar CEPREPUC A los 24 años No olvídate Mi vieja ya me habría mandado A taxiar Mi vieja me habría mandado A taxiar a los 20 Y tú estás a los 24 O sea Si me dijeras Viejito Estoy pucha luchando Yo sé que acabo De cumplir los 24 Pero yo te prometo Que voy a entrar Y voy a ser el mejor ingeniero En minas Yo te digo Ya mijo Yo te lo pago Carajo Yo te lo pago con gusto Claro Pero me dices A mis 24 Voy a estudiar música En el Perú Yo digo Tú estás bien huevo Ya chapa tu licencia De conducir Y métele Bájate taxivita Ahí en tu pepa ¿No? ¿No? Charlio y la gente ahí Ah ves Mira la gente Y las soluciones De mi causa Por supuesto Obvio Sí Y sí Lees la voz Habría que decir Hugo Estamos en esas vestimentas floreadas Que vamos a utilizar el día viernes Porque tenemos un compromiso muy importante El día viernes Sí, sí, sí Es uno de los conciertos Que Hugo y yo somos fanáticos Y es Así a niveles batonescos algunos Ciego, ciego Vamos a ir a ver a Cráneo y Laza Que regresan a Perú Antes de la pandemia fuimos Ahí en el centro de Lima Estuvimos tomeando ¿Qué conciertos? En un sótano Los visuales estaban huesuras No, no, o sea Vanguardia O sea, es como que Yo digo Estamos estudiando música y todo Es como O sea Un grupito de un par de españoles Piolas Vinieron aquí Y desaznaron a la gente Como que oye Huesuras Es un concierto grande Pero con la creatividad que le metieron Veinte puntos Veinte puntos Y este viernes Tenemos una nueva cita Esta vez con más gente Porque ya el grupo ha crecido y todo Sí Vamos a estar ahí Bien a camisitas floreadas Con nuestras pistolas de agua Y quién sabe Por ahí buscando ¿No? Un vieíto Sí, sí, sí Hay sorpresas Tal cual Hay sorpresas Pero las entradas de gente Si quieren caer Que nos vemos ahí ¿No? Están en Join Us Ajá Tu canción favorita A ti te gustan Tú te sabes hasta versos Suerte No Uy, suerte también es una Con vejito Música para lagartos Música para lagartos Un poquín discazo Tío Sí Bien Cráneo y Láser Yo sé gente que miran Como que quién No podemos poner música Por evidente Copyright Pero aquí les recomendamos El disco de Cráneo Picnic También me gustó mucho No, esta locura O sea, son un par de raperos españoles Que están viniendo a Perú Bambú Ese es un temazo también Es un temón Tío, qué buenos samples meten Sí, sí Polen también Y son dos loquitos Este es Cráneo Ese sí Y el otro es Láser Y claro, el otro es Láser Pues, ¿no? O sea, tiene una pinta Bien chévere Este es mi track favorito Suerte, claro Claro, este es Cráneo Láser y vejito Un versito ¿Ah? Eh, claras intenciones Las que yo percibo Sonar en cassette Un buen vinilo Sueño cosas raras contigo Nunca te lo digo Para estar siempre tranquilo Bueno Sueño cosas raras contigo Pero no te las digo Para estar siempre tranquilo Y hablando de eso La gente pide que reaccionemos a esto Charly O A ver ¿Benavente llenará un estadio? A ver, a ver ¿Benavente te va a llenar un estadio? Sí ¿Benavente te va a llenar un estadio? Sí ¿O no? No Hoy no, cero No Ah, la Charly O ¿Tú crees que Benavente hoy día te llena el Nacional? ¿En dónde estás, mano? ¿En dónde estás? Te pasaste Te pasaste Benavente hoy día llena un estadio Dísele Sam Obvio Dios mío ¿Cómo que no? Me persigno Me persigno Como decía mi abuelita Santo fuerte, santo inmortal Ahí está Benavente llena el estadio Dísele Sam Obvio que sí Obvio que sí Chucha, claro Benavente, olvídate Me había olvidado que Benavente nos llevó al Mundial Me había olvidado que Benavente jugó en el Real Madrid Olvídate Bueno Bueno ¿Me mantengo? Soberbio ¿Por qué? Soberbio Hoy en un estadio, Pesú Uf, men La disculpa de Richavo Mendoza Ya, vamos Ya, gente Métale un like Que vamos a ir así con todo Para hablar del tema 2.000 personas conectadas 2.000 personas conectadas Por favor, gente Métale un like A esta transmisión maloquial Un QR Un super chat Ya estamos aquí Prestos Para debatir de Uno de los temas más importantes ¿No? Porque Pedro Castillo Charly O La está librando fácil ¿No? O sea ¿Sí? El serronismo Y el poquimorismo ¿No? Se ha metido ahí un goten y trunks ¿No? Para empezar a hacer diabluras En el Congreso Ha salido Charly O Un abrazo de Maricarmen Maricarmen Con Valdemar Cerrón Cerrando heridas ¿No? Maricarmen Charly O Pensé que era un tráiler ¿No? Sí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De esa página Pedro que te gusta Pero dime Pues dime Esa página que te encanta Pelezao ¿Quién me encanta a mí? Esa página que te encanta Y la gente Hay gente que sabe De qué página Estoy hablando Y escriben Mire ese abrazo Charly O No Mire ese abrazo ¿Ah? Es el abrazo que todos queríamos Alguna vez me he dado ese abrazo En Reci Ajá Bien Dante mal partida Chicos La última vez que les mandé Un centro fue en el 2020 Y dormí en el colegio Hoy nos superamos Y les escribo desde mi duplex ¿Ah? Gracias por acompañarme en el proceso No Dante Gracias a ti Decora bonito ese duplex ¿No? Así como Galesama le ha dado No, ¿para qué? Galesama ha acondicionado bien El depa sanicidrino Así es Tiene ahí sus detalles Sonido Se nota de una mano femenina ¿No? Ah, sí, obvio Me ayudó aquí ¿No? Gryssel Lira Sí Y también ha estado las fotos De los polos de Moloco Podcast Abrazo a Gryssel Uy ¿Quieres ahorita? Para mí conocida en el mundo de Lampa Ajá Don't say it Está Ok Charly O Está, está, este Están Ah, olvídate ¿Quieres? A ver, muéstralo Espérate, espérate Muéstralo a la gente De qué estamos hablando Déjame bajar Estas fotillos Que las tengo acá Ah, ya, ya Porque hoy me he disfrazado Charly O de modelo Sí, no tú eres un modelo Soy, dices Eres un personaje Total, ¿hablamos de Richavo O hablamos de esto? Primero de nuestro negocio Nuestro negocio Sí, sí, sí Ya, porque la gente le hago like Esperando que hablemos Y quememos hablando huevada Bueno, está bien Ok, déjame ver aquí A ver ¡Pimba! ¡Otra cocina, tío! ¡Pimba! Es el gatito de Monoco Podcast Pero vuelto un diablillo Ah, mira tú Mira, le estaba terminando por los prados Mira ¿Qué tal? Tío Ese bolito ¿Compras o no compras? Usura, pues, tío Usura Y si lo combinas con cosas loquitas ¿Qué? A ver, a ver con un jean ¿Cómo queda con un jean? A ver, vamos a regresar a nosotros Ajá Solamente para comprobar Cómo va esta gracia A ver Ah, ya Se abre en otra Me cagaste Ahí tú pensabas que Sí, sí, sí Yo pensé que era algo más práctico A ver, a ver, a ver Mira este muchachito Pumba ¿Ah? Ese, María Gracia Polanco ¿Qué tal? ¿Cómo se ve por la espalda? También, ¿no? Porque, ya, vimos al gatito Pero qué otro diseño Pero mira, mira cómo Mira cómo ese polito Puede combinar muy bien Con un jean No estabas O sea, yo me he visto bien Pero no como No como Jorge Luna No la estabas Oye, ¿cuántos Photoshop Ahí te has dado Tío Más adelgazar Te has dado Cero, men, cero O sea, lo paja de Photoshop Es el ángulo Lo paja de Photoshop Es que tú tienes que saber Hasta dónde meterlo Tienes que saber Hasta dónde darle Para que la gente No sospeche Acá te ha sido un floro Pues nadie te va a creer Tío, eso me lo Las fotos me las he tomado Hoy día Ah, sí, claro Hoy día Déjame ver Yo te he estado photoshopeando Toda la tarde Sí, allá Esta es Uy, qué mala leche A ver Pero ves, tú no te atreves A tomarte fotos A ver, a ver, a ver No, yo estoy ocupado Con la mudanza, papi Mira, aquí está Vamos a ver ¡Pumba! Ahí está Y ese de Rier Un poco Un poco Un poco caído, ¿no? Un poco caíñabelo Un poco Un poco Matalatayán Creo que le dirían Algunos boomers Pero, Charlio Lo importante es el detalle Charlio Lo importante es el detalle ¿Qué dice atrás? Atrás dice La vida está hecha Para traicionarse No Ya salieron los Hay todo fuego Fuego Pero, mi hermano O sea, que para mujeres no hay Barba cero de construido ¡No! A ver O de las mujeres, dices ahora O de barba cero de las mujeres Front o back A ver, ¿cómo se ve de espalda primero? A ver, déjame ver Ajá Ahí, mira ese modelito A ver, vamos a ver ahora ese modelito A ver cómo se ve en mujeres ¡Pimba! ¡Ay, ay, ay! Diseño exclusivo, mi hermano Sí, ahí La vida está hecha Para traicionarse ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Voloco podcast! ¿Cómo va a decir F por el poste? No En la anterior foto Lo llora el poste Lo llora el poste No, Charlio, mira Tío, ahí está Guapa Guapa, Grisel Muchas gracias No, por ayudarnos a Demostrar Sí Diego Díaz ¡Qué aparillentes! ¡Opa! Recién me conecto, gente Qué bueno verlos juntos En el mismo espacio Bien Una foto más que quieras mostrar A ver, les amo Tú dirás Esto me parece que también funciona muy bien Sí Para que veas ese polito Para que se vea el logo ahí en el pechito El detalle, ¿no? El detalle Sí Ahí está A ver ¡Ah! Mira ese polito Con el lentecito Además es de ese algodón Pero O sea, gente A uno Hemos ido a buscar Sí Y nos hemos ido Nosotros personalmente No es como A ver, haznos tú el polo No Hemos ido personalmente Nos hemos probado Hemos visto que el cuello Sea como nos gusta Que sea Que sea como nos gusta En la manga Tal cual Nos hemos llevado una muestra Cada uno A lavarlo a mano En batán Y en lavadora A ver que resista Que no se encoja No sé cuánto Tal cual Listo, tío Si este polo Tiene un problema Se te descoces gratis Lo de Ya te pones Marco Antonio En la teleferia Me pongo así Me pongo así Y si miente Que tu boca Se te haga chicharrón Ya está Ajá Lo dije Bien Mi hermano Ahí está A ver, vamos a ver ¿Cómo puedo hacer Para conseguir ese polaco? ¿Cómo? Te preguntarás Y yo te voy a decir La respuesta Primero si eso es atento Ya estoy compartiendo Ya Sí, obvio, ¿no? O sea, si eso Estoy compartiendo Ya está Pero si no Puedes entrar al Instagram De Dios Papaya Que es Arroba Dios Papaya Punto P Dios Papaya Y ahí está la foto De Lesama Y la foto De Grisel Con los polos Hay un link De Whatsapp De frente De frente Listo Entras ahí Dices Hola señor Señorita No sé cuánto Quiero esta talla ¿Qué tallas hay? Disponibles Yo te cuento De inmediato Bien Tenemos S Bien M L Ok Tú estás pensando Siempre en los tuyos Siempre XL Obvio Y es más Tú dijiste Especialmente por ti Que tiene que haber Un 2XL Así que hemos sacado 2XL Ah Aquí el modelo Que todos usan En las fotos ¿Qué tallas hay? Para que la gente Se haga una idea 2XL El modelo Que todos usan En las fotos Es doble XL 1.85 Y no Y Ancha base 100 Claro 100 kilates Dios Papaya ¿No? Sí 2XL Mi hermano Lesama El tercero Ahí está Mira Gente vamos Ahí está Vas a Dios Papaya Y ahí está Las fotos Ahí está el precio Sí Nada que Cuánto es Te enviamos un mensajito Al DM Es stock limitado Porque hemos hecho Pocos Sí Este es una primera aventura Es una primera aventura Y ahí está el link De Whatsapp Mi hermano Ahí está el Whatsapp Justamente hay un link Tú con él no le des click Porque te vas a mostrar Tu cosita No, no No me da locura Pero ahí está De frente Tú dices Ya quiero tantos 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 Es una edición limitada Hay muy pocos Ya lo saben Ta 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 Bien Mi hermano Esa es la que hay Obvio Charly Déjame poner una más A ver De la vida Estecha Ah esa me gusta Esa es mi favorita Esa es mi favorita Me había olvidado de postearla Esa es mi favorita Sí Obviamente O sea Esta es una sesión de fotos Que hicimos Improvisando Y ameando Sí Porque habría que mencionar Charly Que la vida Estecha para traicionarse Tiene que ser Pues no Yo viendo una película Letondero y hacen así Cintura Es más Totalmente Totalmente Sí 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 Este Vamos a ver Está acá El último Ajá Esa me gustó Esa me gustó Esta es Ahí se ve también Ancha base también A ver A ver Klimba A ver Qué culito A ver No vale babear Charly No me mojes del piso Ay Pero mira La vida es hecha para traicionarse Charly Frente a dónde estás ¿Cuál es esa locación? Iglesia Vamos a ver El detalle igual Sí Agrandalo Agrandalo Ahí Ahí La vida es hecha para traicionarse Cintura 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 Ese botito Ay Chorri Está Chorri Las cavernas Está Chorri Palacio Ahí sí Pero ya estoy Ya estoy ahí No Este Trabajando Las sentadillas Claro Charly No Dice acá Me gusta el estilo del arte Una onda Cuphead Está muy bueno Cuando viaje a Lima Fijo me las compro Pero mi hermano No sé si van a quedar Cuando lleguen a Lima Sí 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 Verdad Hoy día en la tarde Porque nada más Por un teaser Ya nos hicieron Pedido de Boston Y pedido de Canadá Opa Sí Dos pedidos internacionales Gente Sí Lo gestionamos Tenemos la gestión Dice Lo gestionamos Lo mandamos por ahí Un este Un terrible No ¿Cómo se llama? Un DHL loco Ah ya Ok No Y dijo No me importa Cuánto Cuánto está Cuánto es el shipping Oh O sea igual Estamos testeando Porque es edición limitada ¿Tú crees que alguien De polos ¿Tú crees que alguien Que está afuera Y que a veces dona acá 100 dólares 200 dólares Se va a hacer un reparo Claro Por un polo de 65 soles Este acá Tío Ah mi hermano Otra cosa Tengo que vender Ahí lo tenía A ver a ver Muestran el de Río Ah Eso es Tío ¿Te imaginas con eso En Lulapalooza? Olvídate La llevas Imagínate que estás en un concierto Y tienes atrás la vía Está hecha para traicionarse Tiene una flaquita Y te dice Oye ¿Qué onda con ese polito? Tío Las veces que yo Cuando yo he ido a Estados Unidos Y las veces que en Estados Unidos He podido por ahí O sea ha salido algo Ya Ha sido siempre Siempre por el atuendo Por el polito dices Sí He llevado un polo locazo Ajá O he sacado una camisa Así achorada No sé cuánto Que raye allá Y nunca faltó Así una colorada ¿Qué pasó? Hey Nice shirt No That shirt is so dope Claro Y mira Oh man Ahí tiene que tener entrada Allá Líete frente Hay un guy Tal cual Obvio Y es como que estamos acá Mira Le meto una camisita Una cadenita Toco Toco Solamente hay que recordarle Mi hermano Charlie Y a la gente Where to find it La última vez Antes de seguir Aquí Entras a diospapaya.pe Y ahí está Entras un código Whatsapp Listo Te compras Te llega a la puerta De tu casa Sí Te llega a la puerta De tu casa Todo Lima Provincias No importa Donde Tío Para este ¿Cómo se llama? La colina de Rivadeneira Guaral también se envía A todas partes Mi hermano Se lleva a Maracaibo también A Maracaibo también Por supuesto También está Diseño ¿No? Para Ormada de Chamos Bien Bien Brian Chilet La gente De la comunidad De Moloco En el extranjero Exige los polos Bien Sin modelo barba Ay alucina Espero que se acaben De acá tres días Espero que se acaben De acá tres días Y ya listo para tener No ya Una segunda voladiña Para poder Este Volvernos locos Pero ya Pero ya de la vida Está hecha para traicionarse Ya no sale Este nuevo aviso Ah obvio Es como Supreme ¿Ves no? Modelo como Supreme Modelo Supreme Esta frase Este polo Ya listo Y De ahí será otra frase Ya veremos Claro Este eres Ese eres Benavente Tal cual Pero estos polos Si los sacas ahorita Mira Hay menos de 100 Hay menos de 100 La firma Hay menos de 100 O sea Hicimos ciento y pico Pero ya Ahí entre ¿No? Gente cercana De los grupos Que se yo Ya se fueron varios Y quedan ahorita 91 O 90 Creo Si no me equivoco O sea Congelado ahí Un poco en la pantalla Pero ya estamos de vuelta De la vida Está hecha para traicionarse Y sale a Lima Provincias Cuando dicen No llega mi cerro Si llega tu cerro Ahí que trepamos Emburrí Llega Lima Rural Llega Lima Rural Como dicen por ahí También mi hermano Llega todos los Limas Y acá Barbas En su triciclo Por San Isidro También reparte Así que Ahí, ahí, ahí Listo Miguel Sánchez Fui a un matri Y para pedirle Fono a la placa Para salir Que regresaba A Brasil La siguiente semana Le dije Todo por los LOLs Me dijo ¿Ves Moroco? No ¿Ves Moloquiño? Le dije ¿Vos ve Moloquiño? ¿Vos ve Moloquiño? ¿Vos ve a Barbas O Carlos Orozco? Sí Barosquiño Se Barbiña Se Barbiña Se Barbiña Sí Obvio Listo mi hermano Ahí está Bien Miguel Sánchez Sí Y cuánto sale también Los de Lárgate Gareca No mentira Quédate Gareca Tenemos que hacerlo No te metas No te metas con mi polo Ahora sí Ahora sí estoy hablando En serio Si que se burlan De mi polo No saben el escándalo Que voy a hacer Respeta mi polo No se burlen De mi polo señor No se burlen Llame a Rivera 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 No, no, no No señor Llame a Rivera Charly O Ahorita estoy ya Estoy ahorita Estás recibiendo pedidos Comunicándome con Con la gente Que está gestionando esto Ok A ver que me dice Como ahorita Para el fin del programa Ya digo cuántos quedan O Moloku Sí A ver Let's go Mi hermano Richao Mendoza Antes de eso QRs Molokiales A ver Los torres de QR Dice acá Jorge Luis Contreras Velasco Buena con el outfit De Barrio Calavera Anónimo Dice acá Ah ya El mismo de la otra vez O sea El mismo chico de 24 años Ha mandado otro anónimo Dice No fui a la PUC Por algunas razones Pero aún quiero estudiar música Para ser docente Ahora piden título Si no me voy a producción musical Bueno Yo pensé que iba a hacer algo gracioso Igual Chévere Mi hermano Dale En este video O sea Sorry si te molestan los lols Denúnciame al misterio En fin Eric Alberto Lara Ricalpa Dice ¿Cuánto adicionales le envía a Bancayo Por all Éxitos señores Mi hermano Tú manda ahí tu terrible Whatsapp Y ahí te lo gestionan En una nomás Pero se envía A donde sea que vaya Ah Dice un anónimo Charlio Agrégale a los primeros 100 Tienes una firma de cada uno Saludos chicos ¿Quieres que te lo firmemos? Si tú me dices que lo firmen Va firmado Va firmado Ojo que mi hermano No es que te lo estamos a mandar En una bolsa Ni nada No Como el polo va Mi hermano Pero Viene a Yoa dio el camino Y nosotros seguimos Ahí detrás Viene arreglos Viene stickers Moloquiales Viene su cajita Locaza Su papel de seda No olvides Es una cosa increíble Con su sellazo Ahí Con su sello Moloquial No es una caja genérica Tal cual ¿Tú qué crees que eso es Toma una bolsa negra Amarrada En tu polo Quédate por favor ¿Con quién crees que estás hablando? Claro Esa cualidad se hace Diferente Pues aquí Charlio A ver A ver Nosotros Tuvimos un episodio Hace Unos días Donde Estamos hablando Del tema Del programa Complétala Donde Ricardo Mendoza Y Norca Hicieron Una broma De un evento En el que Ella La comediante Norca Gaspar Había visto Una agresión física Hacia una menor Y ellos Freestyle Sobre ese evento Y literalmente Twitter explotó Y todas las redes sociales Se volvieron insanas La televisión Que lo celebraba Con un poco de recelo Pero últimamente Había decidido abrazar De lleno El fenómeno Hablando huevadas El comercio Los primeros luces Todo Porque mira Justo aquí Mi hermano Esio Había Seleccionado Esto Que me parece Fundamental Tenerlo Tenerlo siempre Que me parece Que es First and foremost Era eso El fenómeno El boom De hablando huevadas Y era Los reyes Del humor negro Los reyes Los de kings El boom De hablando huevadas Ahí está Para que se lea todo En punto final Se habló De hablando huevadas Y se dice Los reyes Del humor negro Tienen más de un millón De seguidores en youtube Pamela Vertis Tupla boom El fenómeno De hablando huevadas Si hay una entrevista Y todo ese tipo de cosas Está ahí Y obviamente Está la nominación También a los premios luces Entonces De la Nat Charlie Es como Uy no Verdad que eran machistas No Tío Hablando huevadas Es lo que ha visto Lo ha sido siempre O sea No es que esto Ah Hoy día apareció Jorge Luna Lo decía en el programa Hoy día Sí No den más pistas Porque van a encontrar más Siempre ha habido eso Y sabiendo eso Los invitaban Los ofrecían las chambas Los ofrecían conducir Esto de guerra Los ofrecían Toda esta vaina Sí Pero claro Ahora sale la fundación De pronto Y eres un apestado Exactamente Y toda la gente Que se trepaba de ellos Porque habían varios Que se trepaban de ellos Ahora Chitón boca Da igual Y la clásica de siempre Nunca falta pues El rastrero El miserable Que está ahí Esperando que te vaya mal Para saltarte A la yugular Exactamente Que tomen responsabilidad De lo que tengan que tomar Responsabilidad Y de lo que han cometido Seguro que sí Pero también está eso otro Ahí Latente Sí Son dos temas Y los premios luces Tío Me gustó ver A Jorge Luna Decir Lo que nosotros Siempre hemos dicho Los premios luces Los premios luces Te utilizan Tú crees que no nominan A Moloco Porque no es suficiente Tío Han nominado podcast Que lo ve Las mamás De los que lo conducen No nos nominan A nosotros a nada Porque acá Toda la vida Desde hace tiempo Decimos Lo que es Los premios luces En esta En nuestro contexto Lo que es los premios luces Lo que es el festival De cine de Lima Lo que es un montón De cosas Que luego van Y empiezan ahí A decir Ah sí Usted es machito No sé cuánto Estoy harto De que también Ustedes tratando De ahorcar el humor Ya Ahora todos los chistes O todas las cosas Que venimos acá a decir Tienen que ver Con el hecho de Oye No puedes decir eso Barbas de cristal Yo no puedo decir Tienen que yo Si está guapa A sus 60 A sus 50 años No sé Claro A ver Una locura Son dos temas Uno es como La validación De lo popular Porque es popular Acríticamente Y o sea Estas notas Que se le hicieron En punto final Simplemente O sea Como que por ahí Puede mencionar Ah es un humor Un poquito tosco Y grueso O sea creo que tú Lo definiste muy bien Que es como que Hablando huevadas Y es como Un humor que ahorita Por ejemplo Que hemos visto El programa completo O sea si me dio risa O sea si como que Si tiene Si tira sus lols Y yo siempre digo O sea No es como que Hablar de chistes Pedos o lisuras Está en un plano Como que mucho más abajo Que otras reflexiones Que se digo De Chris Rock De Louis C.K O sea ambos también Utilizan humor de pedos De chistes De sexo O sea es parte De el menú Que hay El buffet gigante Para chapar cosas Y chapar tus risas Como puedas Entonces eso es lo primero Como que los medios De comunicación Abrazaron el fenómeno De hablando huevadas Sabiendo todo lo que Eso significaba Y ya cuando viene Esta ola progre Esta cultura De la cancelación La policía Del políticamente correcto Y se organiza muy bien Porque todo esto Charly O sea no es que Un organizado Como hay grupos de whatsapp Sino organizado En el sentido de que No empieza El chispón de Huayca Fue bien direccionado Por sus amplificadores Pues no Y obviamente El rol de Huayca Al final es eso Pues no es Siempre se tienen que poner En ese plan Porque es Las directrices que hay O sea obviamente Huayca siempre le va a pegar A Pedro Castillo De la izquierda Huayca siempre le va a pegar A la derecha Y a la gente que va En contra de los derechos LGTBI Es su línea Y yo digo bueno Pues tienen una función En ese mundo horrible Y cruel Y yo casi nunca estoy de acuerdo Con Huayca Y nunca estoy de acuerdo Con Huayca Sí Pero están siempre ahí Alineados Y tienen sus amplificadores Pues no sale una noticia En Huayca Y la retretea Fernando Rospigliosi Y la retretea Pues no Bania Tais Y se hace como que Su ola Entonces también Por el otro lado Se hace la ola De ese lado Como que Cultural de la concelación Políticamente correcto Los retreteas Tengo Salen todos los actores Por ahí diciendo No si Este hay que evaluar Ese tipo de cosas El humor Y demás Y es como Yo creo que también O sea Habría que ser honestos Y decir Repostear El post de Huayca No te hace automáticamente Una mejor persona No estás en otro plano astral No juzgando desde lejos Un fenómeno Como hablando huevadas Porque mucha gente Que salió a ofenderse Por el fragmento Que es condenable Y es detestable Es la primera vez Que por ahí se acercaba A ver lo que era Complétala Y después ver Lo que era Hablando huevadas O sea Tampoco nos vamos a poner En ese plan Hoy día por ejemplo Hemos visto Que tipo En un momento Están ahí como Pucha Ricardo Y Jorge Luna Y un esposo Como que sí Yo te quiero Bebé Y qué era lo primero Que decía el público ¿No? ¿Y? ¿No? Y es como que yo decía Ah, man Ya Nosotros también lo dijimos acá Sí Claro Obvio Es como Wow ¿No? Entonces Yo creo que ese es El primer punto ¿No? Básico Y el segundo punto Que es Donde también mucha gente Ha salido a hablar Es como El humor debe tener límites ¿No? Y también por otro lado Es como que ¿Qué tipo de responsabilidad Social tienen los comediantes? Y si por ahí Hacer una broma de algo Es normalizarla Y en mi opinión Pues es mi opinión Charlio Hacer un chiste de algo No es normalizarlo No es validarlo En mi humilde opinión Y obviamente Hay mucha gente Que se puede ofender Y obviamente No es el objetivo Del humor Hacer mella O ponerse en un plan Bully ¿No? O sea Obviamente El humor Hablando No es el mejor ejemplo Para poder defender El humor Porque es un humor Acéfalo Acrítico Apolítico Que no tiene como que mayor sustancia Porque es freestyle Pelean Y obviamente O sea Es diferente Un comediante Que prepara una hora Porque Chris Rock Luis y Kate Preparan una hora de comedia Durante seis meses Y ahí hacen el tour Por todo Pues en Estados Unidos Haciendo lo mismo Claro Haciendo lo mismo Y el bait Evoluciona Y cuando evoluciona Recién se graba Y se pasa a HBO A Netflix En especial de comedia Y otra cosa Es tener un micro acá Y es como que Ok Hablemos No sé Estaba en el micro Y de la nada Me está haciendo la caca Y tú rebotas Y alguien vino Y te dijo Hablas que causa Exactamente ¿No? Entonces Yo sí digo Que al humor No hay que ponerle límites Porque obviamente Hay argumentos Que O sea Por ejemplo Hoy día Curwen Hizo una columna Con la que yo no estoy En nada Absolutamente En desacuerdo Pero obviamente Siempre en el plano De las ideas ¿No estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo O sea No estoy de acuerdo Porque la tesis de Curwen Era Yo admiro a Carlin Pero aquí en el Perú Sí el humor Tiene que tener límites Porque Disacó las estadísticas Que son nefastas Y son horribles Y obviamente Nadie está en pro De que esas estadísticas Se mantengan Pero también Vigilar el humor Creo que Siempre va a tener eso La cultura Políticamente correcta Que es En pro De algo que Sí me parece legítimo ¿No? El fin Justifica unos medios Que para mí Van a empezar En un rol censurador ¿Hacer humor de algo Es avalarlo? Yo creo que no Yo también creo que no Yo creo que no Yo también creo que no Pero sí Obviamente hay determinados Tópicos en los que Vas a ir con pies de plomo Seguramente Pero Hacer humor de algo Hacer humor de algo No es avalarlo O sea Si no La otra alternativa Es tener un humor Como el que se burla ¿Ves? ¿No? South Park ¿No? Un humor políticamente correcto Un humor del club de la comedia ¿No? Un humor Por ahí Por ahí Claro ¿No? O sea Donde O sea Y lo dijo Nerd Rider ¿No? Para tener una moral ¿No? Vanguardista Tenemos que dejar a los comediantes inteligentes ¿No? Acercarse sobre tópicos Que no estamos cómodos Entonces No hay que censurar el humor Hay que censurar a los idiotas ¿No? Esa es mi humilde opinión ¿No? Totalmente Mi hermano Había un whatsapp que te pasé A ver si lo puedes proyectar Ajá Ok Este Porque Me parecía loco Como da pie a ese tipo de cosas ¿No? Sí O sea ¿A qué clase? Lo hubieses arrastrado nada más Pero bueno Ahí está ¿No? ¿A qué clase de cosas llegamos con este tipo? O sea Esto a mí me parece Estas son las cosas Que cuando yo estaba en la universidad Y veía estas cosas Siempre decía O sea Qué distante de todo Está este pequeño círculo Que podrías llamar intelectual ¿El humor es solo humor? Las narrativas del poder ¿No? Y ahí Improvisador y director de teatro Activista y director de teatro Director de teatro Actor y comunicador Doctoranda en psicología social Y luego Agarro y digo Veo un poco hablando huevadas Cien mil personas conectadas prácticamente Y digo Claro Qué distante Esto pertenece a una burbuja mínima De veinte personas En algún rincón Y es O sea ¿Qué es que? O sea ¿Qué no estás enseñando algo? O estás Estás aprovechando algo Simplemente para hacer una discusión De Ah mira Nosotros que sí sabemos Lo que es Creemos esto Lo otro No hay ningún impacto en nada Y O sea Igual es valioso Como que el hecho de que O sea Se reúnan y se Y se debata Y alguien que entre Ese zoom Diga Ah ok Interesante ese punto de vista ¿No? O sea Digamos En el plano No Meramente como que De ideas Digo Ah es valioso Igual que aparezcan Ese tipo de cosas ¿No? O sea Ya Pero Que hay una distancia De estos personajes Con el resto De no sé De lo que el país puede consumir En cuanto a hablando huevadas En cuanto a Pepe el Popular Rocky En cuanto a cómicos ambulantes En cuanto a lo que A mí me encanta Ver el canal Pepe el Popular Rocky La cocina de Doloro Pronto en Ventana Pero Este Y yo sé que hay muchos discursos Ahí tío Que son machistas Y no sé cuánto Y eso no significa Porque yo veo Ah pucha Yo también creo eso No sé cuánto Claro O sea Ya desde que Que la televisión Un medio bite Te enseña a pensar a ti Directamente En el sentido de que Ah mira Queremos que esto sea Un nuevo discurso Y funcione Ha sido descartado Desde la época De la escuela de Frankfurt ¿No? Eso ya me parece una locura Hay una O sea Obviamente Y así Me dicen progres Ha salido Ah claro Y lo peor es que Lo primero que sale Con Ricardo Y con Jorge Luna Salen y se burlan De todo eso O sea Se burlan En ese plano Donde O sea Si alguien pensaba Que iban a salir De nuevo en el plan O sea Para mí Ricardo Manejó muy mal La situación Y obviamente Ni me imagino El nivel de presión Que debe tener Debe ser ¿No? O sea Justo Confesaron que lloró Y todo el tema Pero siempre recalcó El tema Que nunca se vio Como una víctima Pero yo creo que Salir ese video Salir ese video Con Norca Es malísimo O sea Las disculpas Son terribles Y creo yo Y creo yo Que es como que Si esta era tu propuesta Defiende tu propuesta ¿No? Este es Como que esto es Lo que voy Y creo que las reales O sea Su real análisis Y reflexión Lo hizo el día de hoy ¿No? Frente a casi Cien mil personas Que estaban conectadas ¿No? Y él decía Un poco Su speech Era Ok Si ha sido duro Ha sido complicado Me llevo Todo este chongo Encima Pero Igual voy a seguir Fluyendo Y salió Jorge Luna En modo Hugo Lezama Defendiendo a Carlos Orozco Cada vez que lo funan ¿No? Y hacer el aguante Y él desarrollar Un poco esa idea De como que O sea Si Burlarse de algo No es avalar Burlarse sobre algo No es normalizar Obviamente hay gente Que puede salir Y ofenderse Pero hay un montón De personas también Que ven ese tipo De chistes Y como que Se pueden reír El chavo se puso En plan Carlos Orozco Decir ¿Por qué? Si yo soy el que Toda la vida Está midiendo esto Diciendo No digas estas cosas Cuidado con esto Lo terminan funando Si No Una locura Y si Pero bueno Ahí está Ahí está Y obviamente Aquí dice André Mendoza Pegan más a Richavo Que No Que hay que ser No sé Daniel aborda Un claro ejemplo De límites Es cuando salgo En Night Live Haciendo un chiste De pedofilia Con Nawet Baldwin En un segmento De Boy Scouts Claro ¿No? Y de nuevo La idea es como que Oye pero O sea Si no sé Cómo serían otros países Pero aquí no se puede Las líneas Siempre son Grises Y obviamente Uno entiende La problemática Pero pensar Que solamente Funando a Ricardo Y a Norca Gaspar Se está como que Mejorando la situación A nivel macro A gran escala Creo que O sea Habría que un poco Revaluar El rol De nuestras instituciones Y el rol No sé Pues no O sea De los policías Y la gente Que recibe Las denuncias Y ese tipo de cosas ¿No? Entonces Yo creo que por ahí No hay más ya que decir También al respecto Ya está Con toda esa vuelta Duro Este Ahí A ver Mira el Whatsapp Ok ¿Cuál? Baja Ah chucha No te llevo todavía Sí No me he llegado ¿Puedes revisar? A ver A ver Acá Ok Ya Gente Por si acaso Estoy viendo Porque estoy conversando Con los que están Encargándose la gente De los polos Y se han rayado Han entrado Ah ya O sea Me está diciendo Literalmente No se pueden atender Tantas de las conversaciones Y hay que meter mano ahí Man ya Sí tío Hay que meter mano ahí Este No sé si quieren Conversar algo más Sí De momento Charlie Déjame meter los últimos QRs Este Sí Ajá Pero Bueno Ok Déjame leer los QRs entonces Anónimo Hay una escena de Barry Donde los actores llegan A la conclusión Que todos están en una burbuja La onda tuitera Es la mayor burbuja del país Este Ok Dice acá Buena barba Se nota que estás De local El pueblo tendrá QR Moloquial Oye Ya está Ah sí Sí Para la próxima La próxima edición Eh Papi Si saca un anónimo ¿Y por qué la ola progre Tuitera no cancela a Moya? Recién han salido Unos tweets Todo depende De donde tira Además este Claro Tú sabes que eso Siempre depende Siempre es al que me cae mal Robert David Chalco Guamán Hasta la tía Rosa María Palacios Felicitó Hablando huevadas Y claramente Es humor de cantina Humor de cantina Sí Este Ricardo Mendoza También salió en un plan Como oye Por si acaso Eso no es humor fácil Creo que No siempre Dice acá Rojosco Un saludo A mi amigo DR Palacios Un chiste ya Muy burdo Ya te paso el QR ¿Algo que le quieres decir A la gente En esta Maravillosa transmisión Moloquial Sí gente De verdad se apasaron Porque qué bestia Con los polos Me cagaron No lo tenía así O sea de verdad Hay negocio Este mes comemos Este mes comemos O sea pensé que Pensaste iba a ser Algo más discreto Sí 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 Pero no De inmediato Ha sido muy usura Así Sí 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 Qué bárbaro Qué bárbaro Muchas gracias A toda la gente Entonces ¿No? Sí claro claro Es que hay una voladita ¿Quién hizo el diseño De los polos Mi hermano Charlio? Mi hermano Me dicen R Me dicen R Vamos a entrar A su Instagram No esto hay que Descondarle su pago ¿No? Para ver Me dicen R Me dicen R Ah carajo Fuck No encuentro su No encuentro Me dicen R Con doble R Me diste Ah ya fue Ese no es Ya fue Sorry Me dicen R Si estás por ahí No ese no es ¿No? Ya bueno Charlio Bueno vamos cerrando Entonces Así es mi hermano Besitos besitos Abrazos Abrazos Chau chau